ya, bueno lo primero que ha quedado en cualquier modo de examen, siempre ustedes deben leer el enunciado y tratar de interpretar que dice el enunciado en este caso acá el enunciado como ven ustedes, ya me he dado la imagen decía pregunta 1, ya me he dado la imagen, un cilindro pistón con los topes que se encuentra el pistón arriba entonces acá yo voy a empezar a leer el enunciado e interpretar dice acá el enunciado, un dispositivo cilindro embolo, ya está dibujado ahí, que contiene contiene 0,15 kilogramos de vapor de agua ah muy bien, entonces acá me dice que contiene lo que es vapor de agua sé que el fluido va a ser agua pongo acá que la masa es igual a cuánto, a 0,15 kilogramos que más dice afuera el enunciado a 3,5 megapascales de presión o sea acá que ya me da la presión que va a contar lo que es este pistón o acá que la presión del pistón o sea acá pongo la letra la P la presión es de 3,5 megapascales 3,5 megapascales y aparte me dice lo siguiente sobrecalentado en 5 grados centígrados al decirme acá lo que es sobrecalentado que hago referencia hago referencia que se encuentra esto como vapor sobrecalentado o recalentado que lo que sobrecalienta es el 5 grados centígrados o sea que acá para expresarlo acá que es lo que digo la temperatura 1 aquí es igual la temperatura 1 es igual a la temperatura de saturación a la T de saturación más lo que dice sobrecalentado ¿cuánto? de 5 grados centígrados pongo acá 5 grados centígrados veamos ¿qué más dice aparte este enunciado? el pistón pierde calor a los alrededores dice que el pistón comienza a perder lo que es el tema el calor entonces acá lo que hago es interpretar este pistón de acá se comienza a enfriar lentamente o sea comienza a perder lo que es calor o sea que lo que es un calor de forma negativa porque está comenzando a perder ¿no? a los ahí entonces pongo acá que el calor es negativo ¿no? está ya calor va a ser de forma negativa porque está comenzando a perder o sea acá pongo esto acá más por acá y de color naranja ya ¿qué más? dice aparte el enunciado y el émbolo baja y choca con el conjunto de topes el émbolo comienza a bajar hasta chocar al conjunto de topes ¿no? muy bien esto pongamos el color a ver plomo ¿no? este es el estado inicial lo que les decía siempre que ustedes vean algo así es decir que se encuentra acá el pistón y no haya nada si esto fuera acá decimos que la presión interna es diferente al externo pero como se encuentra así acá ¿qué es lo que digo? acá digo que se encuentra equilibrado que la presión interna va a ser igual a la presión externa o sea que acá está igualado ¿no? entonces acá pongo esto acá pongo esto acá ya a lo de ya a lo de tengo la ahí entonces se comienza a enfriar y para un estado 2 ¿qué ocurre acá? como se enfría esto el pistón va a ir lentamente hacia abajo ¿no? entonces acá dibujemos de vuelta esto por acá pongo acá lo que es estado número 2 y este pistón llegó a bajar ¿a dónde? hacia abajo hasta que choca los topes de la parte de acá bueno hasta ahí ahora ¿qué hice el enunciado acá? en este punto el cilindro contiene agua líquida saturada o sea que en ese punto el cilindro contiene lo que es agua líquida saturada ¿no? entonces acá pongamos esto calidad ¿dónde está? de color celeste contiene agua líquida saturada ¿no? entonces acá cuando hice el enunciado líquido saturado ¿qué hace referencia acá? ¿de cuánto es la calidad? ¿se acuerdan de eso? los estados termodinámicos ¿cuántos estados había? son cinco sería cero entonces siempre que sea líquido saturado según el formulario la calidad o el título ¿cuánto vale? vale lo que es cero ¿no? está ahí entonces como sé que el líquido saturado como es igual a la calidad o título cero ¿no? ya por lo tanto acá lo que hago es colocar en la parte de acá que la calidad o el título dos es igual a cuánto calidad o título dos es igual a cero y esto es líquido saturado ¿no? ya bueno ¿qué más dice aparte el enunciado? a ver en este punto el líquido contiene agua líquida saturada y el enfriamiento continúa ¿no? dice acá que el enfriamiento continúa hasta que el silindo contiene ¿cuánto? contiene 200 grados centígrados ¿no? o sea que acá se va a continuar enfriando hasta que contenga 200 grados centígrados ¿no? entonces acá esto lo voy a copiar y lo reemplazo acá para un estado número 3 ¿no? pongo acá este es mi estado número 3 ¿hasta cuándo se va a enfriar? hasta que contenga 200 grados centígrados pongo acá temperatura 3 sea igual ¿a cuánto? a 200 grados centígrados ¿no? ya muy bien entonces acá ¿qué es lo que digo? entonces acá primero ponemos la flechita acá del estado número 2 hacia acá acá lo que digo es lo siguiente ya interpreté el problema hasta acá ya me he denunciado masa presión temperatura me dio la calidad o el título 2 y me dio la temperatura 3 entonces si acá continúa enfriando el estado 2 al estado 3 lo que hace acá el tope que hace este tope acá impide que esto siga bajando o sea bajó acá chocó el tope yo continúo enfriando y ese pistón o ese émbolo no puede bajar más abajo sino que se queda en el tope y queda ahí atorado en poca palabra ¿no? entonces acá lo que hago es aplicar la termodinámica como sé que este qué tipo de sistema sería un sistema cerrado o un sistema abierto como usted puede ver acá la masa no puede salir tampoco la masa puede entrar al sistema o sea que este es un sistema cerrado es decir que la masa siempre va a ser constante la masa total puede que cambie de fase de una fase de vapor a una fase líquida pero nunca va a cambiar o sea la masa total siempre hace lo mismo si había un kilogramo va a seguir en un kilogramo entonces acá le digo que la masa es constante y ahora ¿cómo se mueve este pistón? el pistón acá se mueve ya sea calentándolo o enfriándolo si el enunciado no me dice nada debo asumir que siempre se mueve el pistón ¿a cómo? se mueve a presión constante ¿no? pongo acá presión constante siempre que el enunciado no me diga que se mueve a tal ya sea cualquier tipo de cosa yo asumo que se mueve el pistón a presión constante siempre pongo acá que es a presión constante ¿y qué pondría acá? acá pongo que la presión 2 va a ser igual ¿a qué? a la presión número 1 ¿no? entonces acá ponemos lo que es presión 2 es igual a presión 1 presión 2 y acá pongo lo que es presión número 1 entonces esto ponemos acá color rojo perfecto ¿qué sigue ahora? una que llegó acá a estar en el tope si yo continúo enfriando yo voy a seguir 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 enfriando ¿qué ocurre acá? ¿qué es lo que sigue? primero acá la masa sigue es constante o sea la masa no va a cambiar la masa constante pero acá lo que va a cambiar va a ser lo siguiente la presión va a comenzar a bajar ¿por qué? porque este este pistón no va a pasar más abajo entonces ustedes acá ¿qué ven en el estado 2 el estado 3? ¿qué cambio puede haber acá? ¿o qué permanece constante? ahí si vemos ¿qué puede ser que acá permanece constante de 2 a 3 el tema acá del volumen el volumen es constante ¿por qué? porque acá cuando chocó el tope no puede bajar más de volumen si estoy enfriando tampoco esto puede subir de volumen o sea esto no puede subir tampoco puede seguir bajando entonces acá ¿qué tendría? acá el proceso ¿cómo sería? sería a volumen constante ¿no? es como un sistema cerrado como un recipiente rígido llegó al tope y no puede seguir más o sea no puede aumentar de volumen tampoco puede disminuir el volumen queda ahí ¿no? entonces si la masa es constante y acá el volumen es constante ¿qué más sería acá constante? sería acá lo que es el volumen específico igual es constante ¿no? pongo acá volumen específico constante entonces acá tendría tendría acá que el volumen específico 3 aquí es igual es igual al volumen específico 2 ¿no? volumen específico 3 es igual al volumen específico 2 ya y esto acá lo pongo de color azul ahora después ¿o qué me pide el enunciado? leamos ¿qué pide encontrar? inciso A me pide encontrar la presión final para el inciso A voy a encontrar la presión final así que pongo acá inciso A este enunciado me pide encontrar presión final así que acá ponme lo que es presión final presión 3 presión 3 entonces acá pongamos hacia acá inciso A ahora ¿qué me pide el inciso B? inciso B pide encontrar presión final y la calidad si si fuera mezcla porque aparte de eso me pide encontrarme la calidad si es que fuera mezcla entonces acá pongo lo que es calidad o título 3 si es que hubiera mezcla calidad 3 o título 3 si es que fuera mezcla ahí ahora ¿qué me pide encontrar el enunciado? inciso B el trabajo de fronteras me pide acá el trabajo que ocurrió entonces acá me pide encontrar el trabajo total le pongo acá el trabajo inciso B inciso B y para encontrar acá lo que es el trabajo de fronteras es igual al trabajo total o el trabajo neto inciso B esto pongámoslo acá inciso C que me pide encontrar la transferencia de calor cuando el émbolo choca con los topes ah bueno me pide acá encontrarme la transferencia de calor cuando el émbolo choca a los topes ¿cuándo ocurre eso? ocurre del estado número 1 al estado número 2 de acá acá chocó al tope o sea que acá el inciso C me pide lo siguiente ¿no? el inciso B pongámoslo acá inciso C me pide encontrar la transferencia cuando choca a los topes que sería acá el calor de cuánto calor de 1 al calor de 2 de 1 a 2 chocó al tope este es el inciso C ¿qué más me pide el inciso D? la transferencia de calor total o sea que aparte de acá de los topes me pide la transferencia total inciso D la transferencia total transferencia total total ¿y qué más me pide el inciso D? o inciso D hacer un diorama PB bueno entonces esto es lo más complicado el examen si ustedes pueden interpretar bien el problema a partir de acá es todo mecánico todo es manejo de tabla fórmula tabla fórmula fórmula tabla demás ¿alguna duda de cómo interpretar el problema? ¿está claro? ¿o qué parte no lo entienden para que lo explique de vuelta? ya como no hay dudas hagamos el manejo de tabla si tienen alguna duda en el día del examen siempre va a estar yo presenta si en algún caso del examen no pueden interpretar el problema pueden decir a mí para que les ayude con interpretar el problema para que ustedes hagan lo demás eso siempre ha sido bueno igual el inge es bueno el inge si usted le dice el inge ¿cómo hago eso? acá el inge el examen le dice cómo hacerlo no es tan cerrado entonces acá sigamos lo primero que hago acá es el manejo de tablas así que acá pongo automáticamente el estado número 1 así que acá coloquemos estado número 1 para eso copiemos de un formato hecho de modelo 5 esto y eso entonces esto acá coloquemoslo hacia acá y todo esto acá borremos muy bien ¿qué dice acá? presión ¿de cuánto es la presión? la presión es de 3,5 megapascales presión 3,5 megapascales ¿qué más? me dice la masa que es igual a 0,15 entonces acá pongo que la masa es igual a 0,15 0,15 kilogramos ¿qué más aparta? la T es igual a la T saturación más el 5 grados centígrados entonces acá ponemos lo siguiente temperatura 1 que es igual a la T de saturación más 5 grados para eso acá lo primero que hago es sacar la T de saturación así que acá si ustedes pueden sacarlo de tabla decimos lo siguiente ¿no? acá saquemos la T T de saturación es igual a ¿cuánto? a ver acá pongo esto y por si acaso acá dice 3,5 megapascales sabemos que un megapascal ¿a qué equivale? un megapascal equivale a lo que es mil kilopascales ¿no? un megapascal equivale a mil kilopascales ¿no? entonces lo que hago acá es convertir 3,5 por mil ¿cuánto vale? 3,500 kilopascales ¿no? esto acá lo hago un poco más por eso y vamos a la tabla como primero ¿cuál es la sustancia? sea que es aire, agua o un refrigerante dice la enuncia acá lo que es vapor de qué vapor de agua o sea que esto sí es agua ¿no? entonces acá pongamos este costadito que esto es agua ¿no? acá es agua y acá sigue el agua ¿no? agua y agua entonces ¿qué sigue después eso? ir a la tabla ¿no? ¿a qué tabla voy a ir acá? a la tabla A5 voy acá en la tabla busco acá lo que es la tabla A5 tabla A5 4 la tabla A5 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 también acá y busco 3,500 ¿no? que lo encuentro por la parte de acá ¿cuánto da la T de saturación? si me pico acá la T de saturación vale lo que es 242,56 entonces esto acá lo voy a copiar y lo voy a colocar dentro de la diapositiva pongámoslo acá la tabla A5 entonces está por acá eso y acá debo especificar la tabla así que acá pongo lo siguiente acá hacia arriba pongo lo que es la tabla A5 la tabla A5 y colocamos el dato ¿no? ¿cuánto valía esto? valía 242,56 pongo acá 242,56 grados centígrados muy bien esto lo pongo acá y ahora ¿qué es lo que sigue? acá la T1 ¿qué hago acá? la T1 lo que hago es sumarle más la T de saturación más 5 grados ¿no? por lo tanto acá ¿cuánto es acá la T de saturación? 242,56 grados centígrados esto acá lo voy a reemplazar y acá a ver ¿dónde está? si ustedes lo pueden sumar esto acá ¿cuánto le sale? 247,56 247,56 ¿no? grados centígrados ya sale eso entonces ¿qué hago acá? ¿qué decía que le anunció acá? con vapor bueno con sobrecalentado ¿no? al momento que acá decía sobrecalentado ¿qué es lo que hago? acá hace referencia a eso ¿en qué estado se encuentra acá? se encuentra en estado de vapor recalentado o sobrecalentado entonces ¿qué es lo que hago acá? yo acá lo que hago es entro a la tabla ¿qué? entro a la tabla A6 ¿con qué entro acá? entro con presión y con temperatura con presión y temperatura ¿no? entramos a esa tabla entonces acá ¿qué pongo acá? acá lo que hago es entrar a la tabla voy a la tabla A6 busco 3,5 megapascal busco esta presión entonces entonces acá busco la tabla A6 3,5 megapascal 2,8 2 y acá justamente en la parte de acá encontré 3,5 ¿no? presión de 3,5 muy bien ahora busquemos el tema de la T ¿cuánto es la T? 247,56 veamos que tengo acá a ver acá tengo 250 y 300 ¿no? así que acá lo que hago es una extrapolación ¿se dan cuenta? tengo acá lo que son 250 y para eso acá tengo lo que es su volumen específico que se encuentra acá y acá su energía interna ¿no? ahora acá para lo que es 300 acá yo tengo acá lo que es el tema de que tengo el tema de lo que es el tema de su volumen específico y su energía interna ¿no? entonces acá lo que hago es esto acá lo voy a recortar y colocamos acá en la tabla ¿no? o en la diapositiva al oigo entonces esto acá lo colocamos acá al oigo o mejor aún hagamoslo más grande para que se vea mejor ¿dónde está la tabla? ya algo ahí y ahora esto acá y lo pongamos más grande para que se vea ya entonces acá ¿qué es lo que hago? por si acaso lo que hago acá lo que yo quiero encontrar ¿cuánto tiene? 240 y tanto ¿no? se encuentra por acá se encuentra por acá y se encuentra por la parte de acá así que para mí 247 se encuentra en ese rango es pocas palabras lo que yo estoy buscando acá se encuentra por acá que tengo que ir acá recto hasta encontrarlo y ahora esto acá démosle un poco más grueso ahí muy bien entonces acá lo que hago es la famosa interpolación aún debo interpolar así que acá pongo lo siguiente creo que acá tengo un formato de cómo interpolar a ver dónde está no ya interpolación ya perfecto esto esto y eso y ahora esto colocamos justamente por acá en la interpolación ya a lo ahí y ahora colocamos acá el tema de la T acá encuentro lo que es volumen específico ¿no? ya y en el hinter entonces si ustedes acá me pueden dictar de su tabla más o menos ¿cuánto es? para 250 300 ¿no? así que acá pongo lo que son todo esto acá lo voy a borrar y colocamos acá es 250 y abajo ¿cuánto es? 300 ¿no? 300 esto va por acá y esto va por acá entonces acá para 250 ¿cuánto es su volumen específico? si yo me fijo acá su volumen específico ¿cuánto vale? 0,058 76 ¿no? acá 0,058 76 ¿no? 76 y para abajo 0,068 45 ¿no? pongo acá lo que es 300 0,064 68 45 68 45 sí entonces acá tengo eso y hacia abajo energía interna si ustedes me pueden por favor dictar ¿cuánto es? ahí es 2,624,0 ¿y abajo? 2,738,8 ya, gracias y acá lo que quiero encontrar se encuentra ¿dónde? se encuentra más afuera o sea es una extrapolación 247,56 esto acá pongamos el color rojo y como se encuentra afuera acá le pongo lo que es la X y la Y ¿no? y acá sería lo que es extrapolación o sea no inter ¿por qué? inter porque estaba adentro porque extra pero se encuentra afuera pongo acá lo que es extrapolación y acá se hace lo mismo ¿no? agarro mi calculadora que usted tiene la ploma hacia acá primer paso aprieto acá el botón MODE segundo paso aprieto el botón acá STAT que es la opción 3 STAT tengo acá un cuadro X un cuadro Y el cuadro X mete lo que se encuentra acá de negro 250 y 300 el cuadro Y que me lo que acá 0,058 76 y el 0,06845 después que lo que hago acá aprieto acá el botón AC y ¿qué quiere encontrar? 247,56 aprieto SHIFT aprieto la opción número 1 la opción R que es la opción 5 la opción que es acá la opción 1 Y intermedio que sería la opción número 6 ¿no? y aprieto que es igual que raro a ver de vuelta 250 300 0,058 36 0,068 45 ya 247,56 hay de vuelta SHIFT 1 la opción REC es 5 la opción era 5 pero ¿por qué 6? ¿Alguien salió acá con su interpolación? creo que está mal acá de calculadora me salió 0,058 28 disculpe si no tendría que darle en bar primero ¿en cuál? en bar ahora si no a ver ¿por qué? el 5 de ahí ah no pues no no es no no es ahí es de vuelta acá 247,56 SHIFT 155 ahora sí sale entonces acá 0,058 28 ¿sale eso? sí vamos acá lo que es volumen específico 1 que es igual a 0,058 28 entonces acá pongámoslo a este costado acá ya 28 bueno 29 ya que tiene 7 y ponemos acá las unidades esto se encuentra como se encuentra en metros cúbicos sobre cada kilogramos metros cúbicos sobre cada kilogramos después sacamos lo que es energía interna así que hago el mismo procedimiento acá pongo lo que es energía interna y acá hago lo mismo calculadora aprieto lo que es SHIFT 1 la opción que es 2 que es data y acá van a cambiar 2624 coma 0 2738 coma 8 estamos a C 247 coma 56 el SHIFT 1 REC 5 5 igual sale 2618 coma 39 pongá 2618 coma 39 39 coma 39 39 37 ya y acá pongo su respectiva unidad en que se encuentra esto se encuentra en kilojoules sobre cada kilogramos entonces acá hasta acá alguna duda que tengan se dan cuenta que es mecánico no es muy complicado ahora que si a partir de acá yo acá debo encontrar lo que es de cuánto es el volumen total y cuál es la fórmula de volumen total me fijo acá el formulario y sé que volumen total que es igual a volumen específico sobre la masa ¿no? entonces acá lo que hago es pongo la fórmula y la reemplazo decimos acá que volumen uno es igual volumen específico el de acá lo voy a copiar acá y pongo acá lo que es volumen total único entonces esto para acá y esto un poco más grande para acá lo que hago es reemplazar los datos ¿no? decimos acá lo siguiente volumen total es igual al volumen la masa ¿cuánto es la masa? 0,15 kilogramos el plazo acá multiplicado ¿por cuánto? por volumen específico ¿cuánto es? 0,028 29 metros cúbicos sobre cada kilogramos ¿no? acá ¿qué simplificamos? simplificamos la unidad de qué kilogramos con cada kilogramos ¿qué me queda? los metros cúbicos entonces acá si podemos sacar esto ¿cuánto es Alesson? 0,0087 4 0,0087 4 ¿no? ¿alguien puede confirmar eso por favor? sí se le hizo perfecto entonces acá tengo lo que es el volumen 1 hasta acá ya hice lo que es todo el estado número 1 así que hasta acá alguna duda que tengan ¿cómo lo ven? fácil difícil complicado sencillo más o menos ya a ver sigamos ¿qué sigue después acá? lo que sigue después es hacer el estado número 2 ¿qué tengo acá? presión 2 es igual a presión 1 calidad 2 es igual a 0 ¿por qué es igual a 0? porque el enunciado acá dice lo que es agua líquida saturada ¿no? así que eso es importante dice el enunciado que se encuentra acá en agua líquida saturada ¿no? por lo tanto acá es líquido saturado calidad igual a 0 por lo tanto ¿qué es lo que hago acá? hago un estado 2 pongo acá estado número 2 y acá ¿qué es lo que pongo? estado 2 que la presión 2 es igual a la presión 1 pues acá ponemos lo siguiente presión número 2 que es igual a presión 1 presión 2 es igual a presión 1 y es igual a lo que es 3,5 megapascales ¿no? ahí esto es rojo y esto sin color muy bien ¿qué más tengo acá? tengo que la calidad 2 es igual a 0 así que acá me fijo calidad o título 2 que es igual a 0 porque es líquido saturado entonces acá pongo lo que es calidad 2 que es igual a 0 y esto es líquido saturado ¿no? y ¿qué hago acá? ¿se acuerdan cuando hacíamos su práctico 1 y el práctico 1.1 que es lo que sigue a partir de acá? lo que sigue a partir de acá es debo definir el estado termodinámico sacar la tabla ¿no? pero para eso acá me encuentro ¿en qué? en megapascales ¿a qué llevo acá? a kilopascales ¿con qué conversión? con esta conversión de acá así que acá pongo lo que es un megapascal igual a mil kilopascales esto ¿cuánto sería? 3.500 kilopascales ¿no? ¿no?